Salones de fiestas y estadios. Tercera ola de COVID se apodera de Coahuila. Repunte de contagios deja 422 nuevos casos y 13 personas fallecidas en un solo día. La mayoría de las víctimas tenía menos de 60 años. Esto es Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. Telezócalo Vespertino. ¿Qué tal? Un placer saludarle este jueves 5 de agosto del año 2021. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Y en este momento aquí al norte de la capital de Coahuila, 25 grados Celsius. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tele Saltillo, Canales 10, 10.1, Super Channel Canal 12 para el área fronteriza de Coahuila y un poco más allá en Texas y para el resto del Estado, México y el mundo entero a través de nuestras redes sociales de Tele Saltillo, Super Channel, Periódico Zócalo y también le recordamos nuestro centro de mensajes para estar en contacto en esta tarde de jueves. Y ya aparece en su pantalla el 844-11010 para que nos mande mensajes como los que nos llegan y siguen llegando, no paran durante todo el día. Y quiero aprovechar una felicitación que teníamos pendientes desde ayer, por cierto. Una disculpa por el retraso, pero ya llegó la felicitación para la pequeña Lía Saucedo Valero, quien cumplió ayer seis años y esto de parte de la familia Ruiz Urbano. Y también nos comentan a través de nuestro centro de mensajes que en las tiendas de autoservicio, es una observación que seguramente lo hace una persona que trabaja en una tienda de autoservicio. Que por favor los clientes respeten las disposiciones que tienen cada una de las tiendas. Si ahí está puesto el termómetro y el gel al ingreso, por favor tomarse la temperatura y aplicarse el gel en las manos. Incluso hay algunas tiendas que tienen un poco más adelante un lavamanos, utilizarlo y también las toallas antibacteriales para los carritos, incluso también para uno por las manos, utilizarlas porque nos comentan que hay personas que se indignan cuando les piden que se tomen la temperatura. Eso es lo que provoca que aumenten los contagios de COVID-19 de personas. ¿Qué les vale? Perdón que lo diga de esa manera. Como lo dijo ayer el secretario de Salud de Nuevo León, que a muchos les vale gorro. Él lo dijo y yo lo repito. Efectivamente a muchísima gente no le importa, todavía no cree en esta situación. Pero hay muchísimas personas que ahorita están atravesando por COVID-19, que tienen que contratar a los servicios de un tanque de oxígeno o que han perdido a un familiar. No hay que bajar la guardia. Dos de la tarde con cuatro minutos. Vayamos con la autoridad en el tiempo. Janet Morales, adelante. Así es, estoy desde el lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante esta tarde? Bueno, en la ciudad capital ya estamos presentando 25 grados a esta hora. Con vientos de 10 kilómetros por hora, la precipitación persiste en un 24%. En cuanto a las próximas horas, se espera que estemos presentando condiciones entre 6 y 8 de la noche de 22 a 24 grados centígrados. Y podemos ver que la precipitación se va a incrementar en un 31 y 64% para que usted lo tome en cuenta. En cuanto a las 10 y 12 de la medianoche, 19 va a ser la temperatura, con precipitación presente entre un 21 y 24%. Por otro lado, también a esta hora de la tarde están presentándose condiciones de cielo nublado con probabilidad de tormenta eléctrica. Además, la precipitación un 68%, 25 grados para la Sultana del Norte. En piedras negras, ¿cómo se encuentran las condiciones? Igualmente, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia en un 46%, probabilidad de tormenta eléctrica. Para que usted no tome en cuenta, 23 es la temperatura que está presentándose a esta hora de la tarde. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más de la Torlada del Estudio. Muchas gracias, Janet. Seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas dos de la tarde con cinco minutos. Hagamos un recorrido por notas de alto calibre. Un trailero estuvo a punto de protagonizar una tragedia, ya que al volante de esa unidad sobre la carretera 57 se quedó dormido. Esto derivó en una volcadura, la cual dejó importantes daños materiales. Luego de presuntamente quedarse dormido al volante, el operador de un trailer protagonizó una volcadura en las inmediaciones de la carretera 57, lo que dejó a su paso daños materiales de consideración. El percance ocurrió minutos después de las siete horas de este jueves en el kilómetro 18 del tramo Carbonera Ojo Caliente, por donde transitaba con dirección a Nuevo León un tractocamión de doble semirremolque de la línea Tramo Transportes de Monterrey. El operador de la unidad, identificado como Marco Antonio Hernández, de 36 años, aseguró que debido al cansancio acumulado tras el largo viaje, sufrió una adormitada que lo hizo perder el control del volante. Fue por lo anterior que la unidad salió del camino y volcó hacia un barranco, quedando con daños de consideración, aunque el hombre logró salir ileso y por su propio pie. Luego de que el accidente fuera reportado al sistema de emergencias 911, paramédicos de caminos y puentes federales acudieron al lugar, aunque el chofer se negó a ser llevado a un hospital para ser valorado. Por su parte, agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de la situación y ordenaron el levantamiento del trailer para que fuera retirado del sitio, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. El pavimento mojado y la velocidad llevaron a una conductora a protagonizar un accidente este sobre la carretera Saltillo-Torreón. Una conductora resultó ilesa luego de protagonizar un aparatoso accidente en la carretera Torreón, esto al impactar su vehículo en diversas ocasiones contra la barrera metálica. El incidente se registró a las 15.20 horas en el kilómetro 21 de la carretera Federal 40 rumbo a Torreón, cuando Nora Paloma Villanueva se desplazaba en su automóvil Toyota. La mujer aparentemente transitaba a alta velocidad y al estar lloviendo y encontrarse la carpeta asfáltica húmeda, el vehículo derrapó y se impactó de manera frontal contra la barrera metálica, situación que provocó que la unidad girara y volviera a chocar con la parte trasera. Luego de los impactos, el carro siguió su circulación y quedó atravesado en los carriles. Afortunadamente por el lugar transitaba una unidad de la Policía Civil Coahuila, quienes auxiliaron a Nora para salir de su auto. La mujer salió por su propio pie, sin embargo acudieron para médicos del Cuerpo de Bomberos para valorarla y señalaron que no contaba con heridas de gravedad que requerían el traslado a un hospital. Más tarde, elementos de la Guardia Nacional arribaron para tomar conocimiento y abanderaron el sitio hasta que se logró hacer el levantamiento del carro y así evitar alguna otra tragedia. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y los paramédicos que atendían el accidente que acabamos de ver en pantalla fueron interceptados por una familia que salió del ejido El Paraíso, ya que uno de sus integrantes, una persona de la tercera edad, comenzó a sentirse mal. De inmediato lo subieron al vehículo familiar y el objetivo original era llegar aquí a Saltillo. Como vieron a los paramédicos en el camino, se detienen, piden auxilio. Pero desafortunadamente nada pudieron hacer por esta persona. Un septuagenario perdió la vida en la carretera Torreón cuando sus familiares lo trasladaban en una camioneta a Saltillo para recibir atención médica debido a que estaba inconsciente. Aproximadamente a las 16 horas y al encontrarse paramédicos del cuerpo de bomberos atendiendo un accidente en el kilómetro 21 de la carretera Torreón, una familia desesperada a bordo de una camioneta Chevrolet se detuvo para solicitar ayuda al llevar a un hombre que no respondía. Los socorristas de inmediato les brindaron el apoyo y valoraron a Inocencio Aguilar Guerrero, de 77 años, quien viajaba en la parte delantera de la unidad. Sin embargo, tras la revisión, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. La familia señaló que comenzó a sentirse mal al estar en su casa ubicada en el ejido El Paraíso y debido a su avanzada edad decidieron trasladarlo a Saltillo en busca de atención médica. Lamentablemente, durante el camino notaron que ya no respiraba. Luego de confirmarse el deceso, se procedió a informar al personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para tomar conocimiento y realizaron los peritajes al ser una muerte en vía pública. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y conocer la causa exacta de la muerte, aunque se presume que se trató de una muerte natural. Informa para Telezócalo, Estefanía González. Dos de la tarde con diez minutos. Esta mañana, en la parte norte del estado de Coahuila, se dejaron sentir importantes lluvias y de ahí que diferentes caminos, tramos, carreteros quedaran anegados. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestro compañero de Superchannel, el Canal 12, Mario Alvarado. Mario, buenas tardes, platícanos. Buenas tardes a todos por allá. Y efectivamente, las lluvias han estado realizando algunos estragos, en especial en la carretera Villa Unión. Allí, le tuvo que ser cerrada. Y es que el ayuntamiento de Villa Unión dio a conocer que, debido a las lluvias que se han estado registrando desde ayer, bueno, pues han provocado el desbordamiento de arroyos, por lo que se optó por cerrar la carretera que comunica a este municipio de Villa Unión con Allende. Las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil, así lo informaron a través de las redes sociales, y bueno, pues también donde circularon varias fotografías de las mismas personas que iban a utilizar esta carretera donde se encontraba completamente inundada. Por lo menos dos pulgadas de lluvia ha sido lo que estas últimas horas ha estado lloviendo en Villa Unión. Finalmente, exhortaron a los ciudadanos a monitorear el pronóstico del clima, conducir con precaución también para que se eviten accidentes o daños en los vehículos por la acumulación de agua en las calles. Acá en Tiedras Negras, bueno, pues desafortunadamente una joven de 19 años, trabajadora doméstica, desafortunadamente fue víctima de extorsión, y es que recibió una llamada donde supuestamente la dueña de la vivienda le estaba pidiendo que destruyera una caja fuerte donde había algunos objetos de valor, que tenía que ir a empeñar y posteriormente hacerle el depósito del dinero que consiguiera con estas prendas. Resulta que entre varias prendas alcanzó la cifra de 90 mil pesos mismos que depositó a la cuenta bancaria que le señalaron. Esta situación, ya poco después de cuatro horas, el dueño de la vivienda, su patrón, se percapa de lo que había ocurrido, y bueno, pues le comenta que ellos absolutamente nada tenían que ver con la llamada que había realizado y obviamente jamás le hubieran pedido que destruyera el patrimonio de su vivienda para solicitarle dinero. Bueno, este conocido comerciante de piedras negras interpuso la denuncia ante la fiscalía quien comentó que ya han tenido varios casos similares, pero en este en especial ya se cuenta con el nombre y con la fotografía del propietario de la cuenta, por lo que las investigaciones continúan, y bueno, pues vaya situación en la que se mete esta jovencita de tan solo 19 años que, pues bueno, pues empeñó y fue extorsionada con más de 90 mil pesos acá en Piedras Negras. Así es, Mario. Este tipo de estrategias de los criminales se está haciendo cada vez más común. El problema es que luego uno tiene que enfrentar las consecuencias para tratar de resolver una situación de la cual fue víctima, como en este caso esta persona. Sí, sí, pues desafortunadamente esta joven mujer cayó, cayó con estos ingeniosos extorsionadores y bueno, pues vamos a ver en qué termina toda esta investigación. Efectivamente. Muchísimas gracias, Mario. Seguiremos al pendiente de lo que ocurre en la región, allá en la frontera de Coahuila. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos por allá. Dos de la tarde con 14 minutos. Recordará el caso de un joven estudiante del Tecnológico de Saltillo, el cual fue atropellado prácticamente afuera de la institución en su primer día de clases por un camión repartidor. Pues bien, su estado de salud se ha agravado. Para darnos detalles al respecto, aquí en el estudio nos acompaña Carlos Rodríguez. Carlos, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. El caso del joven Jonathan Ayala, que se dirigía a su primer día de clases el pasado mes de junio, concretamente el 7 de junio, que se reanudaron clases presenciales en el tecnológico, iba a tomar su clase de educación física y fue embestido por un vehículo de una empresa refresquera que no se quería hacer cargo de los gastos hospitalarios, estuvo tiempo en terapia intensiva, ya se hizo cargo finalmente y le dimos seguimiento que milagrosamente, como dicen sus padres, que son muy creyentes, son cristianos, ellos dicen que fue un milagro. Sin embargo, él tiene que acudir a rehabilitación porque sufrió múltiples lesiones en todo el cuerpo y pues sus piernas requieren rehabilitarse así como sus músculos faciales, ya que tuvo que tener varias cirugías maxilofaciales. La aseguradora ya no se quiere hacer responsable de estas terapias y piden que los padres de familia desembolsen lo que cuestan estas terapias en el hospital que está ubicado acá al norte de la ciudad y pues la familia no tiene recursos, ellos piden que se haga justicia. Finalmente, el joven perdió dos meses de clases por este accidente, estuvo en vilo su vida y pues ahora quieren que se haga cargo la propia familia de los gastos de rehabilitación. Además, él requiere lentes ya que se los quebró el automóvil y ni eso se quiere hacer cargo ni la empresa refresquera ni la aseguradora. Aunado a ello, pues la madre de familia tuvo que renunciar a su trabajo para cuidar a su hijo ya que no puede valerse todavía por él mismo. Así que complicada la situación y ojalá que esta aseguradora se haga cargo de todo lo que conlleva un accidente como este, Edgar. Efectivamente, Carlos, no es nada más subsanar el momento, sino las secuelas que deja este atropellamiento del cual fue víctima este joven estudiante del TEC Saltillo. Y si lo podemos ver, muchas ganas de vender refrescos, pero tampoco corazón para poder apoyar a este joven. Muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos al pendiente de las condiciones de salud de este estudiante. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos de la tarde con 17 minutos. Vamos a un corte comercial, pero en un instante regresamos con más información. Hacedores de Ciencia Universidad Autónoma de Coahuila Claudia Berrueto habla sobre el libro Cuerpo Putrefacto en un Pogo. Este libro es de la autoría de Tristana Landeros, una escritora oriunda de San Luis Potosí. Y, bueno, es la historia de Grupi y el grupo Supernova. Y, bueno, todo lo que ocurre tras bambalinas en una noche de concierto. Hacedores de Ciencia Universidad Autónoma de Coahuila En la actualidad, con tanta responsabilidad, eso no debe de aprovechar el tiempo. Como dicen, una vuelta para varios mandatos. Por eso con Paras se puso de mi lado y ahora puedo hacer mis pagos del agua en la tienda Soxo de Ramos Arispe. Así me ahorro una vuelta y aprovecho el tiempo para mí. Compañía de agua de Ramos Arispe En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx ¡Celebremos la democracia! INE La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas con agua. Y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad con agua. Gobierno de México En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. En las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce saltillo. En La Milpa, seguimos cuidando de ti para que disfrutes del verano con nuestras mejores ofertas. En La Milpa, como siempre, del campo a tu mesa. Cebolla, 5.90 el kilo. Elote, 3.99 la pieza. Papa, 18.90 el kilo. Uva, 24.90 el kilo. Zanahoria, 10.90 el kilo. Sandía, 7.90 el kilo. Chile Poblano, 24.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 21 minutos y 25 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila. La tercera oleada de COVID-19 se ha hecho presente con fuerza en la entidad, ya que la Secretaría de Salud del Estado reporta al informe que hace cada mediodía, ve 422 nuevos contagios y también 13 fallecimientos, en su mayoría personas menores de 60 años. Como les señalo, 422 nuevos casos, una cifra que no se había alcanzado ya o no se había alcanzado durante varios meses en torno. A los decesos, nueve de las 13 víctimas son menores de 60, habiendo incluso casos de una mujer de 26 años en Ciudad Acuña y otra joven de 27 aquí en Saltillo. Las edades del resto de personas menores de 60 años que fallecieron van de los 32 a los 46 años. En la entidad hay 2.212 casos activos de COVID-19, siendo Saltillo el epicentro de la tercera oleada con 798 personas infectadas. Luego de que en el último día 147 saltillenses fueron diagnosticados con el virus, va para arriba la situación de los nuevos contagios. Y vemos también esta incidencia en cuanto a los decesos y que las personas que han fallecido, lamentablemente, tienen esta constante ahora menores de 60 años, diferente totalmente a lo que ocurría durante la primera oleada. Así la situación. Y también en información de COVID-19, hemos visto durante los últimos días que se han incrementado los traslados de pacientes ya de casos confirmados de COVID-19 o sospechosos a diferentes nosocomios de la entidad. A consecuencia del creciente número de contagios y sospechas de COVID-19 entre la comunidad saltillense, el número de traslados de pacientes a nosocomios aumentó. Lo anterior fue dado a conocer por el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Alberto Antonio Neyla Bielma, quien precisó que de brindar el servicio una o dos veces a la semana, pasaron a darlo hasta 14 veces en el mismo lapso de tiempo. Sí, se ha visto un incremento. Ahorita estamos llevando a cabo alrededor de dos traslados diarios, no todos COVID confirmados, pero con sospecha de COVID. En este caso pasamos por una temporada en la que estuvimos prácticamente llevando a cabo de uno a dos traslados a la semana, y ahorita la incidencia de este tipo de casos sí se ha incrementado diariamente. Te comento que traemos en promedio dos servicios, cuando menos de traslados de personas con insuficiencia respiratoria o síntomas que pueden ser atribuibles a COVID. En este sentido, Neyla Bielma recordó que la contingencia sanitaria no ha terminado, por lo que hizo un llamado a la población para que continúe practicando las medidas sanitarias adecuadas y así reducir el riesgo de contagios. Que la contingencia sanitaria no ha terminado, que debemos seguir manteniendo las condiciones sanitarias adecuadas para reducir el riesgo de contagio. Las estaciones de bomberos, las cinco estaciones de bomberos que tenemos aquí en Saltillo, con su personal, pues están listos para actuar, listos para ayudar a la población, pero también requerimos esa corresponsabilidad por parte de la sociedad para minimizar los riesgos de contagio y evitar que se expongan a un contagio que pueda desencadenar algún tipo de afección mayor a la salud y lleguen a terminar en algún hospital. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós. Al mediodía de este jueves, el secretario general del CENTE, la sección 38 del CENTE, aquí en Coahuila, informó que dio positivo a COVID-19. Estamos hablando de Jicotenca de la Cruz. Fue a través de sus redes sociales que hizo del conocimiento público su contagio, detallando que esta es la segunda vez que padece la enfermedad. Desafortunadamente, cuando más seguro nos sentimos, suceden cosas incomprensibles. Por favor, sigan cuidándose. Este segundo contagio ya fue con síntomas muy molestos, detalló el propio Jicotenca de la Cruz. A su vez, hizo un llamado a sus contactos para que sigan cuidándose por el bienestar de sus familias y esperemos que salga con bien de esta segunda batalla contra COVID-19 que ahora enfrenta el secretario general de la sección 38 del CENTE, Jicotenca de la Cruz. Y en donde la tercera oleada de COVID-19 ya alcanzó niveles críticos es en el vecino estado de Nuevo León, ya que este día el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Manuel de la Oca Basos, quien, recordemos ayer, regañó a toda la población porque no están ayudando en nada y todo el sector salud ya está cansado y se está enfermando a raíz de que la gente no hace caso. Pues bien, en este momento, a las 2 de la tarde con 26 minutos, se está llevando a cabo la reunión general del Comité de Salud de Nuevo León para tomar fuertes restricciones que estarían en vigor a partir del próximo lunes y estas serán informadas a las 3 de la tarde desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León. El propio Manuel de la O va a encabezar dicha conferencia en la cual se prevé lo siguiente. Primero, y eso sí está confirmado, no habrá celebración del grito de independencia en la explanada de los héroes, ahí en la macroplaza, cancelado. El propio Manuel de la O dijo que ni siquiera contemple este gasto para estas fiestas porque no es lo más recomendable y al menos el estado de Nuevo León no va a realizar la fiesta del grito de independencia debido a la pandemia de COVID-19. También se prevén restricciones a las actividades comerciales, tal vez una reducción en la capacidad que en este momento es del 50% para los establecimientos y pueden abrir hasta las 12 de la noche o a la medianoche. Seguramente ya esto no va a ser así. Y otra cosa, se prevé aquí a las 3 de la tarde. También anuncien que se cancelan los eventos masivos en la Sultana del Norte y en todo el vecino estado de Nuevo León. Adiós conciertos, eso sí, el último fue hace poco menos de una semana. Pues bien, la Arena Monterrey y todo lugar donde haya eventos cancelados, eso se prevé que se está decidiendo en este momento. Y también se estima que deje o que se impida el acceso a las personas a las actividades deportivas. Estamos hablando de los estadios, ya sea el estadio El Palacio Sultán, o bien el estadio El BBVA, o también al universitario, que por cierto, este fin de semana los tigres juegan en casa. Y si usted aquí en Saltillo tiene abono para el universitario o ya compró boletos para el juego, es muy probable que no haya aficionados. Esas son las medidas que se prevén, se tomen, porque el propio Jaime Rodríguez Calderón esta mañana adelantaba que los eventos masivos ya no irían en Nuevo León debido a esta tercera oleada de COVID-19. Por la saturación hospitalaria, hay siete hospitales COVID en Nuevo León que ya no tienen espacio. Se encuentran al 77% de ocupación hospitalaria. De ahí que se vayan a tomar estas fuertes restricciones que serán anunciadas en punto de las 3 de la tarde. 2 de la tarde con 29 minutos. Por cierto, si tiene que manejar, cuidado con la lluvia, porque en algunas partes de aquí de Saltillo y de la región ya se soltó. Por favor, extreme precauciones. Vamos a un corte comercial. En un instante regresamos con más información. ¡Gracias! En las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx En la Cámara de Diputados, aprobamos en consenso reformas a favor del país. Como garantizar la seguridad de los turistas. Facilitar accesos al turismo y proceso penal de las y los adultos mayores. Y armonizar la Ley de Cultura Física y Deporte a favor de las y los discapacitados, así como el acceso en compañía de perros de asistencia. Legislamos por un mejor México para todos y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la Milpa, seguimos cuidando de ti para que disfrutes del verano con nuestras mejores ofertas. Tomate sladet o tomate bola, $16.90 el kilo. Plátano, $14.90 el kilo. Tomatillo, $14.90 el kilo. Huitlacoche, $14.90 la charola. Chile jalapeño, $12.90 el kilo. Manzana, $29.90 el kilo. No palito picado, $12.99 el kilo. Melón, $5.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En la Milpa, como siempre, de campo a tu mesa. Cebolla, $5.90 el kilo. Elote, $3.99 la pieza. Papa, $18.90 el kilo. Uva, $24.90 el kilo. Zanahoria, $10.90 el kilo. Sandía, $7.90 el kilo. Chile poblano, $24.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte del personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Y ya estamos de regreso aquí en TeleZócalo Despertino con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos tres días? Bueno, se espera que estemos alcanzando temperaturas bastante agradables, aunque la probabilidad de lluvia va a estar presente todavía para el día de mañana, tanto en Piedras Negras como para la ciudad capital. Todavía el día de mañana, 23, va a ser la máxima mínima de 16, precipitación en un 70%. Se espera que el sábado alcancemos 28 con mínima de 16 y precipitación en un 40%. Domingo, 29, mínima de 17, baja la probabilidad de lluvia, pero no se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado. En cuanto a Piedras Negras, condiciones para estos próximos tres días. El día de mañana ya le mencionaba, probabilidad de lluvia todavía en un 40%, 31 la máxima mínima de 23. Para sábado y domingo, 34 con mínima de 23 y precipitación entre un 10 a un 20%. Les recuerdo, hacia el norte de la ciudad ya están las lluvias presentes y van a continuar durante todo el día de hoy y todavía el día de mañana para que usted lo tome en cuenta. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muchas gracias, Janet. Dos de la tarde con 34 minutos. Una persona nos pregunta sobre el proceso de vacunación contra COVID-19 a personas de 40, 49 años en el municipio de Ramos Arispe. Le tengo que decir que ese proceso ya se completó, tanto primera como segunda dosis ya fue. De hecho, a finales de julio fue la segunda dosis para Ramos Arispe. Pero cuando se abra un nuevo sector poblacional, ahí podrá acudir a recibir la primera dosis que le corresponde. No se preocupe por ello, pero hay que estar atento a la información en el momento en que se libere este proceso de vacunación. Gracias por sus preguntas al 844-11010. Y en más información, ahorita está abierta la convocatoria para jóvenes entre 15 y 25 años para que participen en el concurso de transparencia en corto. Y para darnos detalles al respecto, nos acompaña aquí en el estudio la titular de Fiscalización del Gobierno del Estado, la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, a quien le agradecemos enormemente su presencia. Licenciada, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio que me brindan para venir a informar precisamente lo que estás comentando del concurso de transparencia en corto. Es un concurso que ya es una tradición, va en su novena edición, y esperamos la participación de muchos y muchas jóvenes que, pues, de alguna manera tengan la inquietud de participar con un trabajo de cortometraje con una duración máxima de 90 segundos. Aquí, este, 90 segundos, para poder realizar un trabajo de 90 segundos se requiere muchísimo tiempo de realización, y los jóvenes tienen que ser conscientes de ello, pero también, a lo mejor la duda puede surgir, de cuáles son las ideas, cómo trabajar un cortometraje sobre transparencia. Por ejemplo, durante el tiempo que se ha trabajado, o lo que ya tiene, como decimos, ya una tradición, transparencia en corto, para que los jóvenes tengan una idea, ¿qué es lo que se busca reflejar, qué es lo que busca el gobierno del estado de Coahuila cuando pide a los jóvenes acercarse y trabajar en conjunto en este sentido? Bueno, precisamente este concurso surge en los trabajos que se llevan a cabo por parte de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, va en su novena edición y tiene como objetivo abrir espacios de análisis para que los jóvenes participen en asuntos que son de interés público. Es decir, al momento en que se lleva a cabo la elaboración de un cortometraje, que es el producto a concursar, pues los jóvenes de alguna manera tienen que investigar, tienen que allegarse de información, tiene que ser dirigido a temas de transparencia, de fiscalización de cuentas o bien de combate a la corrupción. Este cortometraje, tú dices, pues de alguna manera necesita tiempo de preparación. Uno, bueno, elegir el tema que vaya relacionado con lo que acabo de comentar, pero algo bien importante que nosotros estamos haciendo por parte de la Secretaría es poner a disposición un tipo tutor para los jóvenes que deseen participar para que los productos cumplan con los requisitos necesarios y pasen y puedan participar. Son dos premios, son dos concursos. Uno es que el producto trabaja, bueno, se pone a disposición a nivel estatal. Hay una serie de premios y el ganador participan a nivel nacional. Esto es interesante porque pues tienen dos posibilidades de ganar. Los premios son económicos de 5, 10, 15 mil pesos en el estado y 30, 40 y 50 mil pesos en la nacional. Además, en caso de participar a nivel nacional, este sería en un evento que se lleva a cabo en el estado de Yucatán y bueno, pues también es parte de esta propuesta. Y quién le dice que no a conocer Mérida, ¿no? En este caso un lugar como en el que está en el sureste del país. Pero para participar, ¿a dónde se pueden acercar? Y también las fechas límite para que los jóvenes que en este momento se están interesando ya en armar su equipo y ver de qué manera pueden participar, ¿qué fechas tienen de límite para ello? Y también, como señalo, ¿a dónde se pueden acercar? Bueno, la fecha límite para presentar el trabajo es el 10 de septiembre. Esta fecha se cierra la convocatoria, 10 de septiembre. Y la forma de entregar el trabajo es a través de una plataforma, que esto también vale decirlo anteriormente, quizás alguien me está escuchando, que era presentar el trabajo directamente ante la secretaría o bien hacerlo llegar vía mensajería. Hoy no se están facilitando las cosas a efecto que desde la plataforma se pueda subir el trabajo a concursar. Las páginas donde pueden encontrar la convocatoria, los requisitos es www.cefirc.gov.mx y www.contraloriasocial.gov.mx. Ahí encuentran las bases, los requisitos, la fecha límite que repito es el 10 de septiembre y que es un cortometraje con una duración máxima de 90 segundos. Hay dos categorías, de 15 a 18 años y de 19 a 25 años. Va dirigido a los jóvenes que deseen participar de todo el Estado, también es importante comentarlo. Y bueno, también habrá menciones honoríficas a los trabajos mejores que no sean, pues de alguna manera obtengan el premio de los tres primeros lugares. ¿Qué ha dejado de aprendizaje o de lecciones a ediciones anteriores al gobierno del Estado con la visión que han aportado los jóvenes en sus trabajos? ¿Con qué se ha quedado y qué se espera? Bueno, creo que estás haciendo un comentario bien interesante. El aprendizaje que nos queda como gobierno es que hay muchas ganas de participar por parte de los jóvenes. Son muy inquietos, son muy creativos. Hemos obtenido premios nacionales, también es importante decirlo, en años anteriores. Y los trabajos se difunden tanto aquí en el Estado como a nivel nacional, en distintos medios de comunicación, en redes sociales. Y además de estos trabajos, las personas que han participado, que han ganado, pues también luego se involucran en temas que ayudan en la participación ciudadana. Es decir, dentro de los trabajos que llevamos a cabo la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además de las auditorías, de la fiscalización, también tenemos el tema de transparencia y de contraloría social. Jóvenes que han participado, les ha quedado la inquietud y se meten a participar a otros programas que tienen que ver con la vigilancia del ejercicio del recurso público, con la vigilancia en la entrega de programas sociales, pues esto nos motiva a seguir con los proyectos. Así que ya lo saben, tienen hasta el 10 de septiembre abierta la convocatoria para transparencia en corto. Agradecemos a la licenciada Teresa Guajardo, Secretaria de Fiscalización del Gobierno del Estado, por compartir esta información con toda la juventud. Muchísimas gracias. Al contrario, Edgar, muchas gracias. Y a todos ustedes que pasen una buena tarde. Ahora vamos a ir con nuestro compañero Jesús Castro, quien tiene detalles, prepárese, porque va a haber una subasta, un remate de gran cantidad de vehículos por parte del gobierno del Estado, pero que sea nuestro propio compañero Jesús Castro quien cuente todos los detalles. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo. Bueno, sí, como comentas, pues la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, por medio de la Comisión de Supervisión y Control de Vehículos Abandonados, emitió ya la declaratoria de abandono de vehículos, con la cual tiene derecho a deshacerse de los automóviles que ya fueron retirados de vía pública por tener reporte de abandono. Lo anterior, pues, en base al programa de desatarrización de vehículos que se encuentra en los establecimientos de depósito del Estado y municipios. Para ello, Edgar, se procedió a emitir un acuerdo mediante el cual se procede a deshacerse por medio de venta de todos los vehículos que no fueron reclamados por sus dueños y por lo cual en el mes de junio se otorgó un plazo de 20 días para que acudieran a comprobar su posesión y proceder a la reclamación, luego de la cual la Secretaría de Finanzas llevó a cabo, pues, un inventario de los que no fueron reclamados. Se aclaró que no entran dentro de esta categoría los vehículos que se encuentran en resguardo por algún caso de investigación penal o procedimientos administrativos. Y para esto, tras la adjudicación a favor del gobierno del Estado de los que no fueron reclamados, pues, se va a proceder a la venta de por lo menos 790 vehículos abandonados por sus dueños que se encuentran actualmente en los depósitos de Saltillo y Monclova, los cuales serán vendidos y los recursos que se obtengan, bueno, pues, serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, Edgar. Así es, Jesús, pues, a prepararse para esta subasta que va a realizar el gobierno del Estado de Coahuila. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo. A esta hora, ¿a poco no se le antoja ya ir a comer a algún lugar así? Aunque esté lloviendo, no importa. Pues bien, una excelente recomendación la tiene Janet Morales. ¿Qué nos tienes para platicarnos, Janet? Así es, Jesús, ya lo mencionabas. Esta hora de la tarde se antoja algo rico y qué mejor hay que hacerlo en Sayulita Restaurant Bar. Si usted quiere pasar un gran momento, probar los mejores mariscos, celebrar esas fechas especiales, no hay mejor lugar que Sayulita Restaurant Bar. Recuerde que tenemos promociones de lunes a jueves, cerveza dos por uno y en la compra de una hora de tostada de ceviche, llévate gratis un clamato con Cheve. Nos ubicamos en Plaza Comercial Santa Isabel, local 320, tercer piso Boulevard Nazario Ortiz Garza, dos mil sesenta, código postal veinticinco dos cincuenta y tres. Ya lo sabe si quiere comer los mejores mariscos de Saltillo, solo en Sayulita Restaurant Bar. Vámonos a un corte comercial y ya continuamos con más aquí en Telezócalo Despertino. En La Milpa, seguimos cuidando de ti para que disfrutes del verano con nuestras mejores ofertas. Tomate Saladero o Tomate Bola, dieciséis noventa el kilo. Plátano, catorce noventa el kilo. Tomatillo, catorce noventa el kilo. Cuitlacoche, catorce noventa la charola. Chile jalapeño, doce noventa el kilo. Manzana, veintinueve noventa el kilo. Nopalito picado, doce noventa y nueve el kilo. Melón, cinco noventa el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa, como siempre, del campo a tu mesa. Cebolla, cinco noventa el kilo. Elote, tres noventa y nueve la pieza. Papa, dieciocho noventa el kilo. Uva, veinticuatro noventa el kilo. Zanahoria, diez noventa el kilo. Sandía, siete noventa el kilo. Chile poblano, veinticuatro noventa el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense. Debe de saber que la segunda función de cine en esta hermosa ciudad de Saltillo se realizó el 8 de abril de 1906. Y casi, casi todo lo recaudado se donó al Hospital Civil. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. En Coahuila, regreso a clases seguros. Nuestra escuela está comprometida con la salud. En este nuevo ciclo, algunas escuelas volverán a clases presenciales. Ya demostramos que sí se puede. Volvamos seguros a las aulas. Para cuidar la salud de todos, se llevarán a cabo estrictos protocolos de sanidad. Recordemos que en la casa es el primer filtro de salud. Padres y madres de familia, vamos a ayudarnos. Regreso a clases seguros. Fuerte, Coahuila es. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las Papas Saltillo. Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5.280 a un lado del periódico Zócalo. Encuéntrenos en Facebook como Las Papas Saltillo. Muchas gracias por seguir con nosotros dos de la tarde con 49 minutos. Ahora vayamos a todos los detalles del mundo de los deportes con nuestro compañero Gerardo Arancibia. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, coach, amigos, aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles. Porque los araperos de Saltillo derrotaron dos carreras a una de los tecolotes de los dos laredos. Aseguraron arrancar la post-temporada como locales. Sin embargo, hubo una situación complicada en torno al lanzador Mario Mesa, quien ha recibido una fuerte sanción tras haber sido descubierto con una supuesta sustancia que le ayudaría a tener mejor agarre en la bola. Así lo notificó la Liga Mexicana de Béisbol a través de un comunicado que dice lo siguiente. La Liga Mexicana de Béisbol informa que en el juego celebrado el miércoles en el Unitrade, el lanzador Mario Mesa fue expulsado en la parte baja de la novena entrada debido a una apelación del mané de tecolotes, quien solicitó la revisión de la gorra del lanzador, considerando que contenía una sustancia extraña. Este último, hablando del cuerpo de Ampires, detectó que la gorra tenía una sustancia café pegajosa por debajo de la visera. Entonces, se incumplió uno de los artículos del reglamento de Béisbol, así como lo ha acordado en la Asamblea de Presidentes celebrada el 5 de febrero del 2019. ¿Cuál es la sanción a Mario Mesa? Se le suspende cuatro partidos a partir del 5 de agosto y los primeros tres juegos de post-temporada. Se exhorta a dicho jugador a honrar el juego limpio en el terreno y a no cometer nuevamente una acción ilegal de este tipo, pues en caso de reincidir será castigado de manera más severa e incluso se podría valorar una suspensión indefinida en la Liga Mexicana de Béisbol. Pues lamentable lo de Mario Mesa, que bueno, se va a perder los primeros tres partidos de la post-temporada frente a los aceleros de Moncloa. Bien, amigos aficionados, fue presentado de manera oficial el nuevo estratega del Saltillo Soccer. El Saltillo Soccer tendrá un nuevo timonel de cara a la campaña 2021-2022 de la Liga TDP. El regio montano Julio César García Almaraz tomará las riendas de los Coyotes en sustitución de Joel de León Acosta, quien fungirá como director deportivo. Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 25 de octubre de 1976, el negro Almaraz perteneció a la cantera de los Rayados de Monterrey y tuvo un paso por el Saltillo Soccer en la desaparecida primera A en la época de los noventas. Muy agradecido otra vez por volver a Saltillo Soccer, una ciudad donde me vio crecer, donde nací, donde hice cosas importantes como jugador de fútbol, a lo cual agradezco mucho, y platicando con Choba, con Joel, con Chino, y por ahí un par de anécdotas. Con otro chino. Con otro chino. Creo que para mí es un reto muy importante y me ilusiona y me emociona un chingo poder llegar a un equipo donde la verdad podamos trascender. Un equipo que en realidad, al estar siempre detrás de gente que invierte dinero o que de alguna manera apoya al club, hay que volverlo a tenerlo en otra posición, en otro lugar. Su debut en primera división con los Rayados de Monterrey data del verano de 1998 para después pasar a las filas de los Toros Neza en el verano 99. Vistió la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara del invierno 99 al invierno 2000 y se retiró en la apertura 2003 con las Cobras de Juárez en primera AM. Y traer a gente que estuviera involucrada en el Saltillo Soccer de Yardes, ¿no? Somos un club que tiene desde el 94 fundado y queremos traer eso que se vivió en Ascensio, en aquel entonces ahora Expansión, volverlo a traer y que la gente sepa de lo que es. Traemos a gente que está con la camisa muy puesta en el equipo, que saben de la importancia del proyecto, que el grupo de empresarios que estamos atrás de ellos, estamos respaldando al 100% todo lo que ellos hagan. Julio César García Almaraz será auxiliado por Carlos El Chino Flores, referente del fútbol saltillense, que volverá a las canchas. Con imágenes e información, Gerardo Arancibia, para Telezócalo Deportes. Bien, finalizamos la información deportiva con la noticia bomba del, sin lugar a dudas, de la del año. Terminó la relación afectiva, amorosa, como la quieran ver, entre Lionel Messi y el fútbol club Barcelona. El argentino es agente libre, así lo informó el cuadro Culea, a través de un comunicado que menciona lo siguiente, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el fútbol club Barcelona y Lionel Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, el día de hoy no se podrá formalizar, debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la liga española. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al fútbol club Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos, tanto del jugador como el club. Ahora la pregunta es, ¿para dónde la pulga el City o el Paris Saint Germain? Eso tendremos que verlo en próximas fechas. Hasta aquí los deportes, ahora vámonos del otro lado del estudio, con la autoridad en el tiempo, Yaneth Morales. Que tengan un excelente día. Así es, Gerardo, ya estoy a este lado del estudio, con la última entrega del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de mañana en Piedras Negras? Bueno, 31 va a ser la máxima mínima de 23 vientos de 13 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones que tendremos, va a haber probabilidad de lluvia y no solo en Piedras Negras, sino también para la ciudad capital. El día de mañana, precipitación presente en un 70%, 23 la máxima mínima de 16 y vientos de 11 kilómetros por hora. Ya para finalizar, la Sultana del Norte, el día de mañana se espera que alcancemos temperatura de 32, mínima de 22, vientos de 14 kilómetros por hora y precipitación en un 40%. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta tarde. Yo les deseo que tengan un excelente día. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muchas gracias, Janet. Dos de la tarde con 55 minutos. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con toda la programación de Telesaltillo y Super Channel y en punto de las 9 de la noche, Telezócalo Nocturno. Recuerde, en las calles se forjan historias y aquí en Telesaltillo estamos para contarlas. Que tenga una excelente tarde. ¡Ánimo! Telezócalo Nocturno.